Hola amigos, hoy vamos a dar respuesta a tres preguntas importantísimas a la hora de subirnos a una bicicleta. ¿Tenemos la bici adaptada a nuestro cuerpo? ¿Estamos expuestos a tener alguna lesión a largo o corto plazo? ¿Le estamos sacando el máximo rendimiento a nuestras pedaladas? La única manera de saber la respuesta es someternos a un estudio biomecánico. Hemos quedado con Diego O'Hanguren de FIT Studio. Él va a ser quien nos haga el estudio biomecánico y nos explique más a fondo en qué consiste. Estamos con Diego de FIT Studio. Diego, ¿por qué es aconsejable hacerse un estudio biomecánico? Bueno, en primer lugar, el estudio es importante a nivel de salud, respetar los rangos articulares del sujeto y evitar lesiones, incluso patologías a veces irreversibles, a nivel articular principalmente. Y luego, pues ya una vez eso, hay un estudio más específico de cara al rendimiento. A sacar el máximo rendimiento, siempre respetando la salud, sacar el máximo rendimiento del ciclista buscando la posición óptima para sacar el pedaleo más efectivo. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son las dolencias más comunes que te encuentras? Bueno, pues las dolencias más comunes normalmente vienen a nivel de las rodillas, es una cosa muy habitual, dolores en las rodillas, dolores en la parte alta de la espalda, cuello principalmente y problemas perineales, a nivel problemas con el sillín, eso es lo más habitual. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tiempo se tarda en hacer un estudio biomecánico? Bueno, pues un estudio completo, primero hay que evaluar al sujeto antes de cambiar la bicicleta, ver cómo se monta la bicicleta, cuáles son sus... que te cuente un poco sus problemas y después ya reajustar, probar... Y bueno, en definitiva, pues en torno a dos o tres horas sería un estudio bien realizado y finalizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son los principales puntos en los que te fijas? Bueno, pues lo primero que me fijo es, sobre todo, el reparto gravitacional sobre la bicicleta, es decir, un buen reparto de pesos dependiendo de la modalidad, ya sea ruta, ya sea MTB, descenso, enduro... Todos esos, hay un reparto diferente en cada modalidad... Después, los rangos, los anglos de las articulaciones, siempre dentro de un rango de salud... Y también buscar que el sillín se adapte lo mejor posible al sujeto, dependiendo de su morfología, pues buscar un sillín que mejor se adapte las características del ciclista, en este caso. Nos vemos todos los avianos. Bueno, Diego. Pues muchas gracias por todo. Vale. Es un placer y... nos volveremos a ver. Sí, seguro que sí. Muy bien. A ver. Los avianos. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.